Mire, yo creo que es un error no abrir la democracia interna de los partidos. Hace unos minutos el Congreso de la República volvió a retroceder porque lo que se necesitaba en nuestro país es una reforma de fondo y una de esas reformas era ir a las elecciones primarias. ¿Qué significan las elecciones primarias? Es que toda la ciudadanía participe para elegir a los candidatos de cada partido, ¿no? Y porque ahora solamente lo hace la cúpula y por eso es que vemos que siempre están pues los mismos y los mismos y los mismos y los mismos. Entonces, allí tenemos nuevamente la elección por delegados. Los delegados, la cúpula de cada partido van a elegir siempre a los mismos. No siempre a los Fujimori, siempre a los Acuña, siempre. Así, nos vamos a pasar todo el tiempo siempre dando vueltas en lo mismo. Muy bien, ahora nosotros nos vamos a ir rápidamente hasta un enlace telefónico con Víctor Andrés García Belaunde, ex congresista de la República, como ustedes saben, para que nos hable un poco de esto y lo que también está pasando en el Congreso de la República. Bienvenido, ex congresista García Belaunde, a Exitosa. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer saludar a la Karina. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Dígame, por favor, qué es lo que usted piensa de lo que acaba de pasar en el Congreso de la República. Ya no van a haber primarias, sino que va a seguir esta elección de los candidatos por delegado. Mire, yo creo que es un error no abrir la democracia interna de los partidos. Yo sé que una democracia interna, la democracia dentro de los partidos es muy compleja. Es muy compleja y ahí se presta pues a lo que usted ha dicho, de estos mangoneos, de ciertas cúpulas partidarias que imponen al final su voluntad. Pero para evitar eso tienen que haber elecciones internas transparentes dentro de los partidos. En mi partido lo hemos hecho hace muchos, hace 20 o 30 años, pero sé que en otras partes no es lo mismo. Y por lo tanto la solución de una elección abierta me parecería interesante, pero claro, que no sea obligatoria. Yo creo que la obligatoriedad de las elecciones le quita un poco voluntad al electorado, ¿no? Que va a veces a votar a desgusto o a desgano. Pero sí debería haber unas elecciones internas abiertas y voluntarias, ¿no? Para los militantes y para los que no son militantes, porque hay una serie de gente que simpatiza con un partido o con una persona, pero que no es necesariamente militante de ese partido. Así que yo en ese sentido creo que es un error cambiar, eliminar drásticamente sin ningún tipo de modificación las elecciones primarias abiertas. Porque además esta podría ser una solución, al menos iniciar una solución a la tan mala selección que han hecho los partidos políticos tradicionales, movimientos políticos de la oferta que nos han dado a los ciudadanos. Mire usted nada más que tenemos en el Congreso de la República, en los gobiernos regionales, etcétera. Sí, yo creo, además, yo creo que la solución también puede venir en el tema de la bicameralidad. Lo que se puede hacer también es combinarle el sistema, como sucede en Italia, ¿no? Donde el uno o dos puestos de cada lista puede ser designado directamente por el partido y el resto son cargos o candidaturas que ocupan, digamos, las elecciones democráticas o abiertas, ¿no? Eso podría hacerse, el Senado podría reservarse para una elección más restringida de los candidatos del Senado, pero en diputados sí podría ser una elección totalmente abierta. Con eso variaríamos también el origen y la elección y las actitudes y las conductas y las personalidades que podrían ser elegidas en ambas cámaras, ¿no? Muy bien, pero lamentablemente el tema de la bicameralidad aprobada ya en primera votación con mayoría abrumadora se ve opacada porque el Congreso de la República, con una aprobación pequeñita, casi imperceptible, se ha dado un bono, no solamente para los trabajadores, sino para los mismos congresistas. ¿Usted cree que en una época de recesión el Congreso debe dar esta pantalla, por lo menos, de austeridad? No, bueno, total, total, me parece que es una cosa totalmente absurda. Además, los patrones son ellos mismos. Acá cuando se trata de trabajadores y de jefes, bueno, se supone que es una empresa donde hay una jerarquía y hay unos dueños y hay unos autoridades dentro de la empresa que son los jefes que tienen que cuidar mucho la caja de la empresa, porque la caja, en fin, es el bienestar de todos y es además una empresa privada que necesita tener siempre utilidades para poder existir. Acá no, acá como el Estado tiene caja abierta, como es un fondo inmensamente grande, entonces, y como no responden ellos, como no les interesa lo que es rentabilidad, lo que es utilidad, lo que es austeridad, entonces ellos mismos se colocan sus propios bonos. Como no pueden subir el sueldo porque ya está detenido y porque además habría mucha presión de la ciudadanía, lo hacen vía indirecta con los bonos, que se supone que nadie se dé cuenta. Y claro, para taparle la boca a los que puedan protestar, le dan bonos a los de arriba y a los de abajo, a todos sin ningún tipo de distinción y eso me parece que es como 50 millones de soles o más, que es dinero que en todo caso es de los peruanos y que además, si los tienen ya en caja, es porque les sobra dinero. Si les sobra dinero al Congreso, debería reducir su presupuesto, porque ya es un presupuesto sumamente elevado. Lo malo aquí es que yo percibo, ¿no?, que cuando le preguntan al miembro de la mesa directiva, a uno de los vicepresidentes, al señor Alegría, al congresista Alegría, que es el representante del fujimorismo y él dice que no ve nada mala, que él dice que trabaja de 8 de la mañana a 11 de la noche y que él no cobra horas extras. No lo ve como un servicio a la nación, no lo ve como un honor estar en el parlamento. ¿Esto lo ve como un negocio o no? Bueno, este, esto es una, es el nivel de conciencia que tiene, ¿no? Él cree que trabajar en el Congreso, ser congresista, representar al pueblo, ser elegido por el pueblo, ser la, el primer poder del Estado que tiene soberanía popular, es un trabajo común y corriente, ¿no? Como un trabajo, pues, casi de, por horas, ¿no? Como si fuese un vigilante, ¿no?, de una empresa, de guardia de seguridad. No, 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 no es así. Son cargos diferentes. Es un cargo de servicio a la nación que durante muchos años no tuvieron sueldo, que era adonoren y solamente se les pagaban los viáticos y los gastos que podían incurrir cuando venían a Lima a legislar. Después, para lograr la igualdad, para lograr que todos puedan ser congresistas, con o sin dinero, con o sin recursos propios, se colocó un sueldo a todos. Pero no era para que se hagan ricos, simplemente para que puedan postular y tener un cargo o un sueldo decoroso y punto. No es un negocio. No, ahí no se trabaja por horas. Entonces, la responsabilidad y la representación es un honor tenerlo y representarlo. No se trata de dinero más o dinero menos. No se trata de, estos no son, pues, trabajos manuales o intelectuales cuando se trata de profesionales que cobran por horas o por minutos. Eso no es así. Esto no es una llamada telefónica que cobras por minutos. Yo creo que me parece que ese señor no entiende lo que es una función parlamentaria. Y esta lluvia de bonos que empezó con el, o nosotros nos hemos enterado, o no era tan frecuente desde el gobierno de Williams, ¿existía antes? ¿Había bono cada cierto tiempo? Mire, yo he estado cinco veces en el Parlamento y no recuerdo ese tipo de bonos. Creo que en alguna oportunidad se dio algo, pero una cantidad muy pequeña solamente a los trabajadores. Muy pequeña solamente a los trabajadores. No recuerdo ninguna grosería de un dispendio tan grande como el que veo ahora, donde el bono lo cobra el trabajador en grandes cantidades que superan a su sueldo, inclusive, y en bonos que además los cobra el congresista. Porque además, acá no hay jefe, pues acá el dinero no es ni el congresista ni el trabajador. El dinero es del Estado. El dinero lo producen los contribuyentes y que dan plata al Estado para que el Estado funcione y dé recursos al Congreso. Entonces, es éticamente inaceptable que los congresistas, que no son dueños del dinero, que representan a un país y a un pueblo que sí es dueño del dinero, ellos estén disponiendo alegremente de sus propios recursos y aumentándose, como no pueden votar desde el sueldo, se aumentan los bonos a cualquier cantidad. Y para lograr apaciguar las aguas de los trabajadores, también a los trabajadores le dan una cantidad parecida. ¿Le parece una grosería? Es una grosería. Y yo le quería preguntar también, dado que estamos hablando de que los mismos jefes se dan el aumento del dinero que no es de ellos. Ayer me llamaba la atención algo. El congresista Edgar Tello, uno de los llamados muchas sueldos, usted se acordará que hizo mucho ruido mediático porque abusó de su poder maltratando a una trabajadora embarazada. La bajó, la degradó de asesora a asistente. Ella ganaba, creo que cerca de 9 mil soles y le bajó el sueldo a 2 mil y tanto. Luego hizo que la echaran del Congreso de la República. Pero finalmente el empleador es el Congreso de la República. Pero quien hizo todo esto fue Edgar Tello. Y Sunafil le ha hecho una multa, le ha impuesto una multa al Congreso de la República y la va a tener que pagar el Congreso de la República. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace todo lo posible para que la pague Edgar Tello? Bueno, mire, es interesante lo que dices, Karina, porque en realidad en el Congreso hay dos tipos de trabajadores. El trabajador que depende directamente de los congresistas y el trabajador que está en la planilla general del gobierno. Es decir, el trabajador que es parte de la carrera de la función pública del Congreso y por lo tanto no depende de los congresistas sino depende del oficial mayor, de la oficina mayor, digamos. Pero el empleado que depende directamente de un despacho determinado o de una comisión determinada nombrada por un congresista, bueno, el congresista es el que decide su contratación y su cese. El congresista, por lo tanto, de él depende todo. Y si él decide sacarla, evidentemente tiene que comunicarlo a la oficina de la administración del Congreso y el Congreso la cesa, pero él decide. La otra es un simple trámite de comunicación para que opere la recesión del contrato. Entonces, si es así, el señor congresista es el único responsable de haberla despedido porque aquí nadie la despide, la despide él solamente. Lo otro es un trámite administrativo para dejar de pagarle su sueldo. Bueno, entonces, algo se debe hacer, algo se tendrá que hacer desde la Procuraduría del Congreso para no pagar este medio millón de soles, creo que es, ¿no? Creo que no me estoy equivocando. Bueno, se le debería descontar al congresista. Así es. Que se descuente mensualmente y que él pague la multa. Así debería ser. Muy bien, muchas gracias por estar aquí dándonos sus puntos de vista de estos temas tan complejos. Muchas gracias. Ha sido Víctor Andrés García Belaunde, ex congresista de la República.